¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, soy mi gana y buenísima vez más en otro videíto. Si eres nuevo, ve por algo de comer como jicama, pepino, zanahoria, cacahuates o algo así, porque mis videos siempre duran un montón. Así que corre por algo de comer y en lo que vas por algo de comer, déjate chismeo de qué habla este videíto. Y este videíto habla de... combos. Este videíto va a ser de combos, van a ser tres combos de 2.500 pesos cada uno. Para que tú inicies tu negocio, ya nada más faltaría pagar el envío. Les voy a decir en cuánto pueden darlo, cuánto es lo que pueden ganar. Entonces, pues espero que les guste mucho. También si te sirve este tipo de información, recuerda regalarme tu like y tu suscripción de este lado. Y también chicos, adivinen de qué habla este videíto. Y este videíto habla sobre el sorteo de los 30.000 suscriptores. Muchas, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden que tengo un canal secundario que se llama De Compritas con Anemony. Y pues vamos a rifar varias cositas. ¿Qué vamos a rifar? En la rifa de los 30.000 suscriptores va a ser dos regalos para este canal y un regalo en el canal De Compritas con Anemony. Así que corre, ve a suscribirte. ¿Qué van a ser? Van a ser unas bolsitas, vean. Bolsones. Y adentro de cada bolsa viene bastante, bastante mercancía. Este va a ser el primer lugar. Vean. Viene de todo. Vienen audífonos, vienen foreos, vienen sombras. Entonces, pues va a traer de todo el obsequio de regalos para celebrar los 30.000. Les digo, va a haber dos. Una de estas se va a rifar en este canal, que es de Anemony y otra se va a rifar en el canal de Compras con Anemony. Y el segundo lugar, aquí también tenemos una cajita. No tuvo bolsita, pero pues también está bastante bonita. Vean, tiene necesers, también tiene audífonos. Van a estar muy, muy, muy bien. También tiene sombras. O sea, van a estar muy bien los regalos. Este es el regalo de segundo lugar. Vean, cantinfloras. Sí, ventiladores. Trae bastantes, bastantes cosas bonitas. Y pues las reglas van a estar hasta el final del video. Así que pues espérate, porque van a estar súper bien. Ve todo el combo también, porque puede que te guste alguno. Y recuerda que si te gusta algún combo, puedes apartármelo. Mandándome un mensaje al WhatsApp 5516850671. Diciéndome que quieres un combo y que combo es el que quieres. Ya que traje varios. Traje uno de maquillaje con bolsas. Traje uno de papelería, más o menos con bolsas. Y otro de, igual maquillaje con bolsas. Así que pues espero que les guste. Vamos a ver el videíto. Y muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden regalarme like de este lado. Y su suscripción también de este lado. Y visitar el canal de compras con Anemonic. Que es el canal secundario donde estoy subiendo todas las compritas. Y también se va a hacer una rifa allá. Así que pues vamos a ver los combos. Vamos para allá. Y al final, recuerda que vamos a ver las reglas del sorteo. Así que pues espérate hasta el final. Y también voy a mandar saluditos. Así que vamos a ver los saluditos. Bueno, vamos a ver los combos. Vamos a ver todo. Todo, todo. Así que va a estar bastante largo el video. Vamos para allá. Saben que los quiero mucho. Bye. Bueno mis emprendedores. Empezamos a enseñarles el combo número 1. Este combo yo lo autonombre. Lo nombré belleza. Si tú quieres uno de estos combos. Recuerda mandarme mensaje al 5516850671. Este combo cuesta $2,500 pesos. Más envío. Yo les voy a estar diciendo los precios. En lo que les sale cada cosa. Y en cuánto pueden darlo. Y pues este es el combo belleza. ¿Y qué contiene el combo belleza? Vean. Primero les voy a enseñar que pues aquí se les da la lista completa de lo que trae. Y pues este combo tendría una ganancia total de $2,500 pesos. $2,500 pesos es lo que ganarías si vendes en este precio que yo te voy a dar. ¿Y qué empezamos? Este combo dice que tiene 6 delineadores de brillitos. ¿Dónde están mis 6 delineadores de brillitos? Acá. Ay, estos no los abrí. Espérenme. Ahí está. Estos son mis 6 delineadores de brillitos. Estos tienen un costo de $7 pesos. Para que tú des en $20. Entonces pues está muy bien. Después de esto, ¿qué sigue? Siguen 12 gloss de gato. Los gloss de gato están de este lado. Vean. Son estos de aquí. Están súper bonitos. Los puse de colores. Porque pues así se surtió mejor. Tienes mejor este alcance. Porque tiene de todos los colores. No solamente de uno. Entonces son 12 labiales de gato. En $7 pesos cada uno. Para que tú des en $15. Está súper bonita. También dice que traemos broches de colores. Los broches de colores me parece que son estos. Está a $5 pesos cada uno. Para que tú lo vendas en $15 pesos. Y después trae otros broches. Que son broches de brillito. Que son estos de aquí. Igual a $5 pesos cada uno. Para que tú des en $15. O sea, tú lo separas. Y le vas a dar en $15 pesos cada uno de estos. Sí te lo pagan, chicas. Sí te lo pagan. Una cartera. T-T-35. Es esta de acá. Esta va a costar. Bueno, costó $75. Para que tú des en $170. Porque es cartera y bolsa. Vean, viene así. La abres. Y trae aquí su asa. Es cartera y bolsa. Tú la puedes dar en $170. $170. Mínimo. Les digo que estas son sugerencias, chicas. Nada más. Está bastante bonita. Vean. Después, ¿qué sigue? Sigue un... Sigue labiales de brillitos. Que es esta. Que está igual. A $7 pesos cada uno. Para que tú des en $15, $20 pesos. Vean. Dependiendo la zona en la que estés. Están súper bonitos. Estos son de rolón. Y vienen surtidos. Después, ¿qué sigue? Sigue un eseser de tres piezas. Que son estas. Vean. Esta es la primera pieza. Con espejo. Esta es la segunda pieza. Igual trae espejo. Y esta es la tercera. Que igual trae espejo. Vean. Viene así. Una, dos. Y esta pequeñita. Así. Ese te sale a ti en $180. Para que lo des en $390. $390. Esto es porque estuve investigando precios en Facebook. Y están arriba de $400. Entonces. Para que tú le des en $390. Le sacas un buen margen de ganancia. Después siguen 12 pinzas de $6 pesos. Las pinzas son estas. Está en $6 pesos cada una. Para que tú la des en $15. Está preciosa. Porque tiene brillitos. Vean. Están bastante bonitas. Y aquí lo bueno es que trae su bolsita. Para que la embolses. Va. Continuamos. Son 6 cucas de diamantes. Son estas de acá. Cuesta $7 pesos para que tú las des en $15. No es cierto. Cuesta $7.50. La cuca de diamante cuesta $7.50. No, sí, $7 pesos. Ay. Vean. Estas son las cucas de diamantitos. Vean. A $7 pesos para que tú des en $15. Están súper bonitas. En $15 cada una. Después sigue de gomita corazón. Que son estos de aquí. Están salen en $7.50 para que tú des en $20. Porque este material está caro, chicas. Estos de aquí. Los pones en otra presentación y lo puedes dar en $20 pesos. Va. Vean qué bonitas. Continuamos con Cosmetiquera K74. Está en $30 pesos. Para que tú la puedas dar en $60. Es esta de acá. Vean. Brilla bastante bonito. Y tiene aquí su... Su correa para que la puedas hacer bolsa. Es bolsa y cosmetiquera. Para que tú des en $60 pesos. A ti te cuesta en $30. Vean. Está súper bien. Después de la cosmetiquera. De la cosmetiquera. Viene una cartera de $30 pesos. Para que tú des en $60. Es esta de acá. Vean. Esta de acá igual la puedes dar en $60 pesos. Viene así. Así. En $60 pesos. Después de esa cartera. Vamos a tener unas cucas de niña. Que te cuesta $4 pesos. Para que tú des cada cuquita en $10 pesos. Vean. Son estas de aquí. Y el sobrecito de dos. A ti te salen cuatro. Para que tú lo vendas en $10. Está súper bien. O sea. Hay de todos precios chicas. ¿Ya vieron? Después de esas cocas de niña. Viene una bolsa. Que es la bolsa rosa. Que cuesta $155. Para que tú des en $350. Es esta preciosura de bolsa. Está bastante pesada chicas. Vean. Es una bolsa de calidad. Tiene tres compartimientos. Que es este de aquí. El del medio. Obviamente trae su asa larga. Y el de atrás. Vean. Está bastante amplia. Déjenme la abro para que ustedes vean que amplia está esta bolsa. Ahí está. Vean. Está bastante amplia. Vean. Ahí está. Y trae su asa. Esto viene reforzado. Aquí trae otra bolsita. Y aquí adelante trae otra bolsita. Esta es simulación. Y este de aquí también es una bolsita. Esta está en $155. Para que tú des en $350. Esta sí te la pagan chicas. Se ve la calidad de bolsa. No se ve que se te vaya a romper muy rápido. Entonces esta está perfecta. Para que tú des en $350. Después de la bolsa siguen unas sombras de $75. Dos sombras de $75. Son estas de acá. Vean. Y estas las puedes dar en $170. Vean. Por los tonos chicas. $170 cualquiera de las dos. Eso obviamente ya depende de ustedes. De en cuanto quieran darlas. Vean. Yo creo que hasta esta la puedes dar más cara. Pero aquí ya por la marca. $170. Cada una. Después de eso encontramos 6 donas diamante. Las donas diamante vienen dobles. Están en $6 para ti cada una. Tú la puedes dar en $18. Son estas. Pero cada paquetito trae dos. Trae este por ejemplo. Y este de acá. Y así. Tú la puedes dar en $18 pesos por esto. Porque normalmente están en $10 pesos. Pero solamente la dona. Y tú la puedes dar en $18 porque tiene este detallito. También viene aquí. También viene aquí. A ti te cuesta en $6 pesos. También tenemos una cartera que cuesta $50 pesos. Y tú la puedes dar en $150. Es esta de aquí. Porque vean nada más que calidad de cartera. Qué hermosura tiene aquí a su gatito. Es acolchonada. Viene en tonos rosa mezclados con mamey. Y de aquí adentro lo puedes encontrar así. Con rosa. Y de este lado está el tarjetero y el portabilletes. Les digo que este está en $50 pesos para ti. Y tú la puedes revender en $150 pesos. Y está preciosa. Vean. Continuamos. ¿Qué más tenemos aparte de esa cartera? Tenemos otra cartera que está en $38 pesos. Es esta de acá. Esta tú la puedes dar en $85 fácil. Por igual, por el material se siente de más calidad que la que vamos a dar en $60. Entonces vean. Aparte tiene este detallito del diamante. Que está bastante bonito. Lo abres. E igual tiene su compartimento para carteras, para billetes. Monederas y más carteras. Monederas. Monedas. Y más tarjeteros. Es de buen material, les digo. O sea, se siente gruesa. No se siente que se va a romper luego luego. Este de aquí está acolchonado. Entonces esta fácil ustedes la pueden dar en $85. Les dije, ¿verdad? Sí, en $85. Después de eso encontramos unos labiales copa. A ti te salen en $7 pesos cada uno para darlos en $15. Estos son los labiales de copita. Igual les puse surtidos para que se lleven variedad y tengan bastante color. Estos son mágicos. Pintan rosita dependiendo tu pH. Tienen olorcito bonito. Pero a ti te cuesta $7 pesos cada uno para que tú los des en $15 o $20 pesos. Eso ya es cuestión de cada uno. Después de los labiales de copa. Encontramos cinco pares de broche de flor. Broche de flor. Ay, ¿cuál es este? Permítanme, déjame ver cuál es ese. Ya me acordé cuál es ese. Es este de aquí, vean. Los tenemos así. El broche de flor está en $4 pesos el par. $4 pesos, $4 pesos, $4 pesos, $4 pesos, $4 pesos. Para que tú estos, el par lo des en $10, $15 pesos. Yo creo que está bastante bien. Está bonito. Son para niñas, obviamente. Y ahorita para este regreso a clases que las van a arreglar ya un poquito más. Pues está bien. Y para $10 pesos también está bastante bien. Este es el broche de flor. Después de eso sigue, broche de flor. Pares de cucas esponjadas. Esa cuesta $7.50 cada cuca. Y tú la puedes dar, bueno, no sé cómo ustedes le digan. Nosotros aquí los conocemos como cucas. Tú puedes dar en $20 pesos cada uno. Porque viene el par, el par de cucas. Son estas, vean. Vienen así como esponjaditas, ¿ya vieron? A ti te sale en $7.50 el cartoncito. Y lo puedes dar fácil en $20 pesos porque trae dos cucas esponjadas. ¿Después qué sigue? Vamos a ver qué sigue después. Después de la cuca esponjada, sigue una cuca brillante. Esa cuca brillante. Esto está de aquí. Vean. Tiene como diamantitos. ¿Ya vieron? Esa cuca brillante a ti te sale en $5 pesos cada una para que la des en $15 pesos. Lo quitas de su cartoncito y pues a dar a $15 pesos cada uno. Después de ese, sigue broches love. Estos broches igual te salen a ti en $5 pesos para que lo des en $15, $10, $15 pesos. Vean. También están bastante bonitos. Después de eso tenemos seis platanitos. ¿Qué son los plátanos? Los plátanos son bálsamos. Vean. Son estos de aquí. Son bálsamos bebés. Pintan rosita dependiendo tu pH. Estos platanitos tienen un costo para ti de $6 pesos. Tú los puedes dar en $15 o $20 pesos dependiendo tu zona. Después de este, ¿qué sigue? Sigue un labial de botella. Labial de botella. Son seis. Son seis labialcitos de botella. Ay, esos me faltaron. Esos me faltaron aquí. Lo voy a checar porque debe estar en otro combo. Pero pues son de aquí. Los seis labiales de botella son de aquí. Después de eso son tres glos de paleta. Son estas hermosuras. Vean. Estos a ti te van a costar $7 pesos cada uno. Para que lo des en $18 pesos, $20 pesos. Yo creo que está bien porque en esos yo los vendía y sí me los pagaban. Después de estos siguen dos labiales soda. Estos labiales soda son estos que están aquí adentro. Vean. Estos están en $7 pesos cada uno. Igual para que tú des en $18 pesos. Después siguen dos labiales lápiz. Estos igual están a $7 pesos. Que son estos de aquí. Son a $7 pesos cada uno para que tú des en $20, $25. Son dos labiales lápiz. Después sigue dos labial rombo. Que son estos de acá. Estos labiales rombo te salen a $107 pesos. Y los puedes dar en $20 pesos. Porque es el precio estándar por labiales en otro lado que no sea el distrito. Porque pues en el distrito están en $10, $15. Pero en el estado estos van entre $20 y $25 pesos. Se los digo yo porque pues yo vendo en un tianguis. No estoy hablando al tanteo chicas. ¿Vale? Después encontramos cuatro pestañas de zanahoria. Son estas de aquí. Cada pestaña te cuesta a ti $12 pesos. Para que la vendas en $25. El cartoncito, bueno, su envase es de acrílico. Entonces lo pueden ocupar para otras cosas. Después son cinco pestañas de princesas. Que son estas de aquí. Vean. Tenemos aquí a Bella. Tenemos a Jasmine. Tenemos a Tiana. A Cenicienta. Y a Elsa. Cada pestaña te cuesta a ti $9 pesos. Para que la puedas dar en $25. Se me hace un muy buen precio. Después siguen cinco gloss de colores. Son estos de aquí. Vean. Estos gloss de colores tienen un costo para ti de $7 pesos. Para que los vendas en $15. Entonces se me hace igual. Un precio muy bueno para poder reventer. Después de ese sigue ocho labiales de gato. Estos labiales de gato son estos de aquí. Vean. Estos labiales tienen un costo para ti de $8 pesos. Para que los vendas en $25. Entonces pues está muy bien. También siguen tres primer. Que son estos de aquí. Los primer tienen un costo de $10 pesos. Para que los vendas en $25. Después siguen doce donitas de $5 pesos. Que son estas de aquí. Las que les decía hace rato. Igual ya viene surtida. Para que tengan bastantes colores. Estas donitas a ti te cuestan $5 pesos el paquetito que trae. Cuatro me parece. Para que lo puedas dar en $10 pesos mínimo. $10, $15 pesos. Porque en $10 te lo venden en el metro. Entonces $15 pesos yo creo que está muy bien. Después de eso sigue una carterita de $30 pesos. Que es una carterita bebé. Esta está de aquí. Vean. Se abre de aquí. Y aquí metes los billetes. Y de este lado tiene para su monedero. Esta cuesta para ti en $30 pesos. Para que la puedas dar en $60, $70 pesos. Después siguen seis broches de aguacates. Esos broches los tenemos de este lado. Aquí está. Y cada brochecito para ti va a estar en $5 pesos para que lo vendas en $15. Después de eso siguen unas bolitas de fruta o verdura como ustedes lo quieran ver. Vean. Trae zanahoria, trae elote, piña. Estas donitas o bolitas cuestan $6 pesos cada una. Tú cada par lo puedes dar en $7 pesos. Después de eso siguen unas cucas cuadradas que son estas de acá. Estas cuquitas cuadradas te cuestan a ti en $5 pesos para darse en $15. Y ya me acordé cuáles son las botellas. Las botellas son estas de aquí. Vean. Son los labiales de botella. Son labiales que tienen brillito, gloss, como con un poquito de color. Este te cuesta en $7 pesos cada uno para que lo des en $20 pesos. Mínimo $20 pesos. Y pues este es el primer combo. Es el combo belleza o bella, ¿cómo les dije? El combo bella, ¿verdad? Se los voy a enseñar otra vez de rápido para que ustedes lo aprecien todavía aún más. Tiene un costo de $2,500 pesos. Vean. Es todo esto de acá. La bolsa hermosa, toda preciosa. Ahí está. Tiene un costo de $2,500 pesos para que tu ganancia sea de $2,502 pesos. Ahí está. $2,506 cuesta para que tu ganancia sea de $2,502. Vamos al siguiente combo y pues espero que les guste. Vamos al siguiente combo. Bueno, chicos, iniciamos con el siguiente combo. Yo a este combo le llamo de camino a la escuela. Y pues, ¿qué contiene este combo? Empezamos. Trae una lapicera de huella de gato. Esta te cuesta $30 pesos. Tú la puedes dar en $60. Es esta huellita. Vean. Es de silicón. Lo puedes ocupar como lapicerita. Después, ¿qué sigue? Una bolsa de pollita. La bolsa de pollita cuesta $60 pesos. Es esta de acá. $60 pesos. Es una bolsita mochila. Tú la puedes dar en $150 ya que es peluche y también es mochila. Entonces, tienes que poner esos puntos a su favor. Después, siguen dos loncheras de $25 pesos. Son estas de aquí. Vean. Tenemos esta que es de dinosaurio. Que es de dinosaurio Rex. La abres. ¿Y qué tiene adentro? Es térmica, chicas. Esta de aquí es térmica. A ti te costaría. Te costaría. Te costaría $25 pesos. Vean. Esta hermosa. Está grande. Está bastante amplia. $25 pesos. Para que mínimo la des en $50. Pues, yo creo que está bastante bien. Aparte de que, vean. Se abre demasiado. Y, pues, también la puedes compactar para que no estorbe ya de regreso. Está esta que es de Rex. Y esta que es de un perrito. Para que tú des en $50 pesos cada una. Después, siguen tres mochilas de $30 pesos. ¿Cuáles son esas? Son estas de aquí. Vean. Igual, esta lo puedes vender junto con la lonchera. Esta mochilita a ti te cuesta $50 pesos. Mochila, mochila, mochila. No, $30 pesos. Perdón. Esta mochila a ti te cuesta $30 pesos. Para que des en $75 o algo así. O junto con esa que la des en $130. $150. Las dos juntas. Yo creo que está bastante bien. Y compramos, bueno, se va a mandar esta. Esta de nena. Las dos son de nenas. Esta y la de abajo. Y esta de moto. Vean. Ahí está. Perfecto. Después siguen dos mochilas de animalitos. ¿Cuáles son esas mochilas de animalitos? Estas son estas de acá. A ti te cuestan $90 pesos. La puedes dar en $180. Ya que está bastante amplia. Les digo, es como mochila y peluche. Pero a esta le caen mucho más cosas. Ya que es mochila. Es este pollito de aquí. Y es este perro de acá. Uy. No le alcanzaba. Vean. Ahí está. Son estas dos. Después siguen tres marcadores de pulpo. En $40 pesos cada uno. Son estos tres de acá. Son estos tres marcadores de pulpo. Son marcatextos. El pulpo ya saben que está de moda. Cuesta $40 para que tú des en $90 pesos cada uno. Yo creo que está bastante bien. Después siguen dos marcatextos de efecto palomita. Son estos de acá. Son de los que cuando le pones la secadora. Se hace un efecto tipo palomita muy bonito. Cuesta para ti en $35 pesos. Para que los puedas dar en $80 pesos cada uno. Después siguen cuatro lapiceras de $15 pesos. Estas lapiceras están bastante bonitas. Ya que son de lámina. Vean. ¿Ya vieron? Y adentro trae su tabla de multiplicar. Estas lapiceras a ti te cuestan en $15 pesos. Para dar en $35 pesos cada uno. Ya que les digo que es de lámina. Y pues está esta presentación. También está esta de piano. También va a traer un carro verde. Y también va a traer un piano rosa. Vean. Un piano rosa. Perfecto. Después de esto siguen 10 lapiceros de $5 pesos. ¿Cuáles son los lapiceros de $5 pesos? Son estas hermosuras. Vean nada más que chulada de lapicero. Son lapiceros de estos de huellita de gato. Estos te cuestan a ti. Les digo que $5 pesos. Para que des en $15 pesos. Yo creo que está bastante bien. $10, $15 pesos. Yo digo que en $15 pesos. Porque la papelería kawaii es cara, chicas. Entonces $15 pesos te lo pagan muy bien. Después de eso siguen 4 plumones de $20 pesos. ¿Cuáles son esos 4 plumones de $20 pesos? Son estos de aquí. Trae 12. Y pues hay de tapa rosa y de tapa azul. Son 2 y 2. Aquí están. Después de eso siguen... Siguen dos marcadores de esmalte. Estos marcadores de esmalte están súper kawaii. Porque vean, son estos de aquí. A ti te cuestan en $20 pesos cada uno para dar en $45 pesos. Y se mueve esto de aquí. Se mueve. Les digo que la papelería kawaii es bastante cara. Yo de estos, de hecho en mi puesta del tianguis, los doy en $45 pesos. Y los vendo bastante bien. Después de eso siguen dos bolsitas de perrito duro. Son estas de aquí. Vean. Igual, son como de latita. ¿Ya vieron? Son dos bolsitas de perrito. Estas bolsitas tienen un costo de $55 pesos. Para que tú puedas dar en $150. Ya que el material duro es bastante caro. Entonces, pues, sí se presta a venderse así. Porque también se puede vender como si fuese lonchera. Entonces, pues, también la puedes vender como lonchera para niño duro. Ahí está. Vean, está bastante bonito. Después sigue una bolsa transparente de $95. La bolsa transparente la tenemos de aquel lado en la esquina superior izquierda. Cuesta $95 para que tú des en $210. Vean, es esta mochila. Es esta de aquí transparente. Y aparte tiene esta parte de aquí que se abre. Entonces, pues, está bastante bonita. Y, pues, ahorita está muy a la moda eso que es como transparente. Después siguen tres reglas con lápiz y goma. Cada regla cuesta $10 pesos para ti. Para que la puedas dar en $25. Vean. Son estas de acá. ¿Qué te trae? Te va a traer la regla, obviamente. Dos lápices, el sacapuntas y la goma. En $10 pesos para que tú la des en $25. Después de eso sigue una bolsa de dino. Esa cuesta $60 pesos para que tú la des en $120, $150. Porque, les repito, es un peluche. Entonces, trae peluche y trae bolsita. Entonces, esta la puedes dar fácil en $150. Después siguen cinco plantillas de stickers 3D. Esas están en $7 pesos cada una. Ay, ¿dónde están? Ay, acá están. Son cinco 3D para que tú des en $15. No, estos son largos. A ver, permítanme. Ahorita se las hacen. Ah, acá están. Son estos de acá. Son estos de acá para que tú las des en $15. Viene surtida, viene tanto niño como niña. Después de eso siguen tres stickers muñeca, que son estos de aquí. Son estos de aquí. Estos de sticker muñeca a ti te cuestan $5 pesos para que des en $15. Después siguen seis stickers largos. Que son estos de acá. Igual, te cuestan $5 pesos para que los des en $15. Después siguen dos stickers pequeños. Esos están en $3 pesos. Son estos de aquí. En $3 pesos para que tú lo des en $10 pesos. Y después siguen 12 libretitas de $3 pesos. ¿Cuáles son esas libretitas? Son unas libretitas súper kawaii. Que tú puedes dar en $10 pesos. Miren, son estas de aquí. Viene así y así. Vienen surtidas. Vienen surtidas para que se lleven de todo. Y vendan mucho mejor y mucho más. Después de eso siguen cinco cucas grandes. Esas cucas están a $9 pesos cada una. Para que tú la des en $20 pesos. Esas cucas son estas de aquí. Vean qué hermosuras de cucas. Para que peinen a la niña. Vean. Ahí está. Después siguen cinco cucas de osito. Esas están en $4 pesos. Son estas hermosuras bebés. Vean. Estas están en $4 pesos para que tú vendas en $10 pesos el parcito de cuquitas. Después de eso siguen seis broches de mariposa. Estos broches te van a costar a ti $5 pesos cada uno. Vean, son estos de acá. $5 pesos el trío. Porque son tres brochecitos. Vean. Para que tú vendas en $15 pesos. $15, $20 pesos. Está muy bien. Después de eso siguen seis broches de tejido. Que son estos de acá. Vean. Estos broches a ti te cuestan $5 pesos para que los des en $15. Después siguen unas liguitas para niña. Que son estas de acá. Estas liguitas para niña a ti te cuesta en $3 pesos el paquetito. Para que lo des en $8 pesos, $10 pesos. Yo creo que está bastante bien. Después siguen 24 plumas neón. Son estas de acá. Las 24 plumas neón. Cada pluma tiene un costo de $3 pesos para que tú vendas en $8 pesos. Son estas de acá. Después de eso siguen unas donas con orejitas. Estas donas con orejitas están de este lado. Vean. Son estas de aquí. Están súper bonitas. Estas donas con orejitas te cuestan $7 pesos para que las des en $15. Después siguen tres paquetes de liga café. Que son estas de aquí. Estas tienen un costo de $5 pesos el cartoncito para que tú lo vendas en $15 pesos cada uno. Porque trae bastantes, bastantes ligas. Después siguen tres marcatextos de zanahoria. Que son estos de aquí. Son tres de estos. Estos te cuestan $20 pesos para que los des en $45. Después te siguen cuatro paquetes de libretas. Que son estos de acá. Vean. Viene la libreta. Los colores. El resistor, las tijeras, dos lápices y la goma. Este paquete cuesta $50 pesos. Para que tú lo des en $110, $120. Yo creo que está bastante bien. Después te vienen cuatro colores mapita. Que están en $15 pesos cada uno. Acá están. En $15 pesos cada una para que tú des en $35. Después siguen ocho lapiceras de niña. Que son estas de acá. Vean. De LOL. Son ocho lapiceritas. La lapicera tiene un costo de $4 pesos para que tú la des mínimo en $10. Entonces está bastante bien. Después siguen dos marcadores mágicos. Estos cuestan $15 pesos. Son los marcadores que con el blanco se transforma a otro color. Estos tienen un costo de $15 pesos para que tú des en $35. Después siguen cinco plumas que son de Batman y de The Walking Dead. Estos plumas a ti te cuestan en $5 pesos para que las des en $15. Están bastante bien. Son estas de aquí. Y después sigue por último el corrector. Son 11 correctores de estos, de los líquidos. De barra que a ti te salen $4 pesos para dar en $10. Está bastante bien también a toda esta mercancía que se llama De Camino a la Escuela, ¿verdad? Si lo vendes en los precios que te acabo de indicar, tu ganancia total sería de $2,405 pesos. $2,405 pesos si vendes todo esto. Recuerda que si quieres una de estas, tienes que mandar mensaje al 5516850671 y depositar. Lo bueno es que esto ya está para envío inmediato. Así que cuando tú me deposites, se te envía luego, luego y llega a los dos, tres días a tu casa para empezar a vender. Entonces está perfecto. Vamos a ver el último combo. El último combo es igual de bolsas y de maquillaje. Así que pues espero que les guste. Vamos para allá. Y espero no estarlos aburriendo. Vamos para allá. Venga de ahí. Empezamos con este combo. Y este combo lo llamaremos el combo vanidad. Este combo, ¿qué va a llevar? Este combo lleva primero 12 labial de botellas de $7 pesos cada una para que tú des en $15. Son estos labiales hermosos que son mágicos. Pintan rosita dependiendo tu H. Vienen de diferente color. Tienen surtido ya para que ustedes nada más pongan ya a vender, se ha dicho. A $7 pesos para que tú des en $15. Después siguen 6 labiales de cápsula. Son 6 labiales bebés de cápsula. Que son estos que están aquí abajo. Estos labiales de cápsula bebé. Aquí están. Te cuestan a ti a $7 pesos también para que des en $15 pesos. Después sigue 12 gloss de $10 pesos. ¿Qué son estos de acá? 2, 4, 6, 8, 10 y 2, 12. Aquí está. Para que tú des en $20. Después sigue 12 delineador de color en $10 pesos para que tú des en $20 pesos también. Aquí están. Son estos de aquí. Vean. Igual viene surtidito para que no te lleves los 24. Nada más te llevas 12 en $10 pesos para que des en $20. Entonces pues está bastante bien el precio. Después de eso del delineador de color siguen 12 labiales mágicos de $7 pesos para que tú des en $15 pesos. Son estos de acá. Son todos estos de acá abajo. A ti te salen en $7 pesos para que tú des en $15. Después siguen 6 gloss de colores que igual te cuestan a ti en $7 pesos que son estos de acá. Los de hasta arriba ya saben. En $7 pesos para que tú des en $15, $20 pesos pues también está bastante bien. Después siguen 8 labiales de garrita en $10 pesos cada uno para que tú des en $20. Son los labiales que estaban acá con los otros. Aquí está. En $20 pesos tú puedes dar en cada uno $20, $25 dependiendo la zona. Les digo porque yo soy tianguista y pues en ese precio los voy. Después de eso sigue labial rojo. 4 labiales rojos en $7 pesos para que tú des en $15. Son los labiales que tiene acá este paquetito. Son los labiales que están aquí abajito. ¿Ya vieron? Después de ese labial rojo sigue 3 labiales de corazón. Esos labiales de corazón los podemos encontrar acá. Son igual los de hasta acá abajito. Estos labiales de corazón están en $7 pesos para que tú des en $15. Después sigue labial de tarro de leche. Este está en $8 pesos para que tú des en $20. Son estos de acá. Después de eso sigue 4 bálsamo de manzana que están para ti en $6 pesos para que tú des en $15. Son estos de aquí y después siguen dos de gatito. Que igual están en $6 pesos. Vean, son estos de manzana y los dos de allá son los de gatito. Que están en $6 pesos para dar en $15. Después siguen 6 crazy lips que están en $4 pesos para que tú des en $10. Son estos de aquí, son bálsamos rezanadores para lo del frío, para que por si tienes resecados los labios. Son estos de acá. En $4 pesos para que tú des en $10. Después siguen 4 pestañas de zanahoria que están a $12. Son estas hermosuras, vean. A $12 pesos para que tú des en $25. Por el empaque nada más. Después de eso siguen 12 liguitas para niña. Que están en $3 pesos cada una para que tú des en $10 pesos el paquete. Son estas de aquí. Son las liguitas para niña. Después de eso sigue gloss con moñito. Este está en $7 pesos para ti. Para que tú lo des en $15, $20 pesos. Gloss de moñito estaba por acá. Acá está. Son estos de aquí. Y tienen efecto como oro. ¿Ya vieron? Vienen doraditos. Está perfecto esa. Me encanta porque también tinta rosita dependiendo al pH. Después de eso encontramos 12 copas rosas. Estas copas están bastante bonitas. Son estas de acá. Vean. Es gloss. Están bastante bonitas la presentación. Vienen en copa. Estos te cuestan a ti en $7 pesos para que lo des en $20. Y los unicornios igual te cuestan $7 pesos para que los des en $20 o $25. Estos unicornios son los de acá. Vean. Ya viene surtidito. Abajo del unicornio puedes encontrar que trae una florecita de Sakura. Ay, no lo puedo abrir. Ah, este ya se salió, vean. Vean, trae una florecita. ¿Ya vieron? Y todos tienen aroma. Todos los unicornios tienen aroma. Estos te salen a ti en $7 pesos. Te dije para que lo puedas dar en $20 o $25 pesos. Después de eso, encontramos tres sombras bebés. Las sombras tienen un costo de $15 pesos para que tú des en $35. Son estas sombritas de acá. Vean. Son a $15 pesos. Para que tú des en $35. Sombras pequeñas. Después son 10 labiales dobles. Los labiales dobles te salen en $4 pesos. Que son estos de acá. Vean. Son todos estos de acá. Viene así y el labial trae su espejito atrás. ¿Ya vieron? A ti te sale en $4 pesos para que los des en $15. Después son seis limas spongy. Que son estas de aquí. Sirven para limar uñas y todo eso. Yo me limo las uñas con este. Las limas tienen un precio de $5 pesos para que las des en $15. Y después encontramos seis efectos de uñas. Eso te cuesta a ti a $7 pesos para que lo des en $35. Son estos efectos. Vean. Ahí sale volando uno. Ahorita lo levanto. Son estos de aquí. No sé qué efectos sea, chicas. Vean. Pero te cuesta a ti en... ¿En cuánto les dije? $7 pesos para que des en $35. Después siguen dos bolsas negras de $25. Que son las bolsas las grandototas. Vean. Son estas de aquí. Una de París. Y una de unos enamorados. Vean. Ay, qué bonito. Estas de aquí van a tener un costo de $25 pesos para que tú las des en $70. Yo creo más o menos. Después siguen 12 aretes. 12 aretes de $2 pesos para que tú los des en $8 o $10 pesos. Son estos de aquí. Vean. El par tú lo puedes dar en $8 o $10 pesos. Yo en eso lo doy. Yo lo doy en $10 pesos. Después siguen 7 donas con moño. Esas donitas tienen un costo de $8 pesos cada una. Para que tú vendas en $15, $20 pesos. Yo creo que está bastante bien. ¿Y qué donitas son? Están de este lado. Vean. Son estas donitas. Como de terciopelo. Vienen colores surtidos. Vean. Ahí está. Después de esto, ¿qué sigue? Sigue tres sombras de $85. Estas sombras son las grandes. Estas tú las puedes dar en $180 o dependiendo. Ya sabes. Está esta. Que es de... ¿Cómo se llama esto? De sirenas. Ahí está. Bastante bonita. Está la nude. Que es igual que la otra. Y está una de papas. Déjenme se las enseño. Ay, ya lo choqué. Está esta de papas. Vean. Se abre así. Trae espejo. Y vean nada más qué bonitos colores. Es el tramo. Y pues la otra es la luz. Y ya se las había enseñado. Ahí está. Igual trae tres de estas. ¿Qué más va a traer este combo? Que se llama vanidad. Vanidad? Vanidosa. No me acuerdo. Trae doce aretes de la llama que llama. Cada par de aretes tú lo puedes dar en $10. Que son estos de aquí. Y a ti te salen en dos pesos cada uno. Después trae una bolsa vino. Que esta está en $120. Es la cosa más cara que trae el combo. Es esta de acá. Vean. Esta hermosa. Es de material duro. Es material de calidad. También esta está en $120. Para dar en $250. Después está una bolsa mostaza. Que está en $70 pesos. Que es esta de acá. Vean. Sencilla pero bonita. Esta la puedes dar en $180, $150, $180 pesos. Está muy bien. Después sigue una cosmetiquera de $28. Que es esta de acá. Pero qué hermosa cosmetiquera. Esta fácil la puedes dar en $70. $50 pesos. $80. Porque viene así. Y adentro otra y otra. Vean. A ti te sale en $28 pesos. Ahí está. Y esta viene adentro. O sea son dos cosmetiqueras por $28 pesos. Está perfecto el precio. Tú la puedes dar en $70 u $80 pesos. Después siguen 6 broches cuadrados. A ti te sale en $5 pesos cada broche. Lo puedes dar en $10 o en $15. Recuerden que este combo se llama vanidad. Y pues en eso está el peinarnos. Vean. Ay perdón. En $5 pesos cada uno. Para que tú lo vendas en $15 cada uno. Después siguen 6 broches confeti. Igual te van a salir a ti en $5 pesos cada uno. Para que lo des en $15. $10, $15 pesos cada uno. Yo creo que está bastante bien. Después siguen 12 pinzas. Las pinzas son las chiquitas. Bastante bonitas. Te agarra bastante. Tiene bastante brillo. Bastante diamante. Estas te cuestan a ti $6 pesos cada una. Para que tú des en $15. Después siguen 6 pinzas de aguacate. Esas pinzas son estas de acá. Cada pinza para ti va a tener un costo de $7 pesos. Para que las des en $15. Después siguen 6 bolitas de dulce. Que son estas de aquí. Bastante bonitas ¿no? Estas bolitas tienen un costo de $6 pesos. Para que tú des en $15 cada una. Y por último trae 3 cucas. 3 cucas que a ti te salen en $3 pesos la tira completa. Trae 3. Mira. Trae 3 pliegos. Para que tú cada pliego lo des en $10 pesos. Cada pliego de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pinzas las des en $10. Y pues este combo cuesta igual $2,500 pesos más envío. Y tú de ganancias si lo das al precio que yo te dejo en la lista. Le estarías ganando $2,452 pesos. $2,452 pesos. Que podrían ser tuyos. Solamente si me mandas mensaje al 5516850671. Y depositando. Recuerden que todos estos combos se van inmediatamente. ¿Va? Entonces pues vamos a los saluditos. Y si quieres un combo recuerda mandarme mensaje. Cuídense. Vamos para allá y vamos a ver lo del sorteo. Vamos para allá. Bueno mis emprendedores. Espero que les haya gustado los combos. Como ustedes vieron les mencioné cuánto podrían ganar de cada combo. Así que pues yo creo que está bastante bien. Y eso es a un precio considerable de donde yo estoy. Pero yo estoy muy cerca del estado. Del estado. Estoy muy cerca de la Ciudad de México. En los estados más lejanos las cosas son un poquito más caras. Ya que pues no se consiguen tan fácil. Entonces es un precio sugerido que yo les doy. Pero yo sé. Yo sé que las cosas están mucho más caras en los estados. Entonces pues ya dependerá de ustedes. Entonces imagínense. Si tienen una ganancia al precio que yo les doy. Ahora el precio que lo darán ustedes. Pues yo creo que tiene mucho más ganancia. Y pues mis saluditos de hoy son para. Carmen y Sara. Ah, también a su esposo Joel. Que no la deja ver YouTube. Joel, por favor. Cálmate, por favor. A Carmen, Sara y su esposo Joel. Muchas gracias. Y pues ya deja ver a Sara los videitos. Ya ves. Aquí se puede ganar algo. Y pues muchas gracias por todo su apoyo. Y por conocerlas. En serio. Un abrazote. También a Ruth Alpizar. Para Lucía Gutiérrez. Wendy Ortiz Ortiz. Jackie, Jessy Soto. Yasmín y Arami. Para Heidi Plata. Karina Hernández. Para Ansu. Y para Miriam Michelle Polcayo. Así que espero que lo haya pronunciado bien. Y pues ya. Estos son todos mis saluditos del día de hoy. Y pues a lo que ustedes están interesados. ¿Cómo va a ser el sorteo? Acá tengo mi hojita. El sorteo va a ser. En este video. En este video de con vos. Ustedes van a hacer un comentario. Aquí abajito van a poner un comentario. Obviamente también tiene que estar su like. De este lado. ¿Va? Y me tienen que decir. Bueno. Dejar un comentario. Para esto es importante no repetir comentario. Y solamente un comentario por persona va a contar. Si pones dos, te va a eliminar uno. Así que solamente un comentario por persona. ¿Va? Este. Tienes que aportar algo. Algo sobre el canal. Algo. Alguna experiencia tuya. No sé. Si iniciaste tu negocio. Estaría súper padre. Tienes que aportar algo. No cuenta emoticón. No cuenta frases cortas. Así que por favor. Escriban todo lo que gusten. Yo todos los comentarios los voy a leer. ¿Va? Entonces este. ¿Cómo se va a hacer? Los primeros tres serán eliminados. Y el cuarto será ganador. Todos los ganadores los voy a sacar de los comentarios. Que estén aquí abajo de este video. ¿Va? Entonces. Comenta. Comenta aquí abajo. Lo que gustes. Pero que esté bastante amplio. Y que nos aporte información. Les digo como. Pues iniciaste tu negocio. ¿Qué te gusta del canal? ¿Qué no te gusta del canal? También está bien. Porque pues. Para eso estamos para mejorar. ¿Va? Entonces. También puedes escribirlo. Sin compromiso. ¿Sin compromiso? Bueno. Sin problema. Lo tienes que escribir. ¿Va? Y el sorteo se llevará al cabo. El día. El día. 4 de junio. A las 6 pm. En un en vivo. En un en vivo. Que voy a hacer en este canal. Se va a hacer el sorteo. Para que ustedes vean. Para eso. Es importante que los participantes. Estén en el en vivo. Ya que si sales premiado. Y no estás en el en vivo. El regalo se va a volver a sortear. Para alguien que esté al pendiente del canal. Y al. O sea. Que esté ahí. En el en vivo. ¿Va? Entonces. Así se va a sortear. Hasta que haya un ganador. Que esté en el en vivo. Eso va a ser el día. Viernes 24. Viernes 4 de junio. A las 6. También se llevará a cabo. El otro sorteo. En el otro canal. Que es de compras con Anemonix. Recuerden que vamos a regalar una bolsa aquí. En Anemonix. Y otra bolsa en de compras con Anemonix. Entonces les digo de una vez. Váyanse suscribiendo a aquel canal. Porque vamos a hacer también el sorteo. De aquel lado. Terminando el sorteo de este canal. Que es Anemonix. Todos nos vamos a ir. Para el canal. De compras con Anemonix. Y allá voy a hacer el otro sorteo. ¿Va? Y también va a haber más regalitos pequeños. Si tú eres foráneo. Me vas a mandar mensajito. Y vamos a ver. ¿Va? Por lo del envío y así. Pero sí. Si tú eres foráneo y ganaste. Se te va a enviar. Hay que checar nada más lo del envío. Y ya. Y si eres de aquí. Del distrito del estado. Podemos vernos para entregarte tu regalo. También. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya. Creo que ya. Es todo. Entonces. Pues nada más. Tienes que comentar. Y ya vas a estar participando. Y ver el envío. ¿Va? En serio. Muchas gracias por todo su apoyo. Estoy muy agradecida. Con todos. Con todos ustedes. Este es un pequeño detallito. Que les voy a dar. Pero pues. Espero ya constantemente. Estarles obseteando algo. Aunque sea un detallito pequeño. Para también verlos. Algunos de ustedes a la semana. Nada más déjenme organizo bien. Porque pues tengo. Como muchas cosas encima. De trabajo y así. Pero muchas gracias. Muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias por todo su apoyo. Y pues. Recuerden comentar. Suscribirse. Y darle like. Porque la suscripción. También cuenta para el sorteo. Así que pues. Estén al pendiente. Otra vez les repito. Es un comentario que aporte algo. Su like. Y su suscripción. ¿Va? Y en el de Anemonies. Con que te suscribas. Ya estás participando. Entonces pues ya. Es todo. Espero que. Que este. Que les agrade. Este tipo de video. Saben que los quiero. Un montón. No, 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 no. Y también si quieres algún este. Algún combo. Mándame mensaje. Al 5516850671. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Ya seguiré emprendiendo. Ah, recuerden. Este canal. Ya va a ser la mayoría. De locales. Si quieres ver compras. Está en. De compras con Anemonies. ¿Va? Porque no muchos. Están yendo para allá. Y pues. Este. Me están diciendo. Que las compras. Las compras. Están en el otro canal. En el de. En el de. De compras con Anemonies. Y aquí. La mayoría ya va a ser de proveedor. ¿Va? Cuídense mucho. Nos vemos en otro videito. A seguir emprendiendo. Bye. Los veo el viernes. En un en vivo. Y pues. Videos igual. Esta semana. ¿Vale? Cuídense. Bye.